buenas bienvenidos al canal bienvenidos una vez más al taurino solana regresamos con todos ustedes para analizar lo que ha sido esta final de las novilladas nocturnas en las ventas pero como siempre les digo y ven que estoy subiendo contenido y necesito de su ayuda y cómo pueden ayudarme ese pulgar arriba suscribiéndose activen la campanita y compartan el vídeo para que llegue a más aficionados al mundo de los toros les quedaré eternamente agradecido ahora si entramos en materia con esta final con esta novillada de esta final no salida de una novillada de de Fermín Borges así lo digo en cast de Murub una noviada deslucida complicada nada fácil hasta incluso está con algunos novillos bastante orientados pero eso sí me ha gustado mucho el tercero en hechuras y en juego puro por puro Murube entrando ya con los tres finalistas pues bueno es un cartel que se lo han ganado no jorge molina cristian parejo y alejandro peñaranda son los tres novilleros que con que hoy se han disputado esta final porque consiguieron llevar a ella vamos con jorge molina que tiene un primer novillo que sale suelto entra al quite por sastilleras parejo en la faena de muerte inicia por alto jorge molina lo mejor ese solo fue el pitón derecho porque por el pitón izquierdo la verdad que no tenía ni uno y cazaba moscas como se suele decir de hecho en cuanto se puso por ahí se llevó una feísima voltereta jorge molina rebatando faena con manoletinas creo recordar o bernardinas se llevó otro volteretón de horda bola grande y al final toledo de valor y novillero con mucho valor que no perdió el sitio y el novillo lo enganchó por el izquierdo y se volvió a poner eso es algo que hay que agradecerle pero todos sabíamos que por ese pitón el novillo no tenía ni uno el pitón del novillo era el derecho con su segundo jorge molina inició un inicio de por el pitón derecho va sin probaturas yo creo que aquí se precipitó el novillero porque este novillo en los primeros tercios no pero hay que verlo muy claro y otros hay de los que hay que abrirle los caminos a los animales para que rompan a vestir en la muleta un novillo que no rompió el torero estuvo tampoco el novillo a gusto ni lo vio claro y cambió muchas veces los terrenos y se dejó ir al novillo y todo quedó en agua de borraja y en el sexto que tuvo que matar por el percance de parejo que comentaremos ahora la verdad es que ese novillo no lo pude ver pero molina una vez más dejó digamos ese valor y ese buen concepto sobre todo de valor seco que tiene valor de verdad pero poco más pudo hacer vamos con cristian parejo que recibió por delanteres a su primer novillo entró peñalando a un quite por chicuelinas brindó al público parejo su primer y único novillo que mató tuvo un inicio torero por alto un novillo que no rompe en vestir un novillo que saca sus complicaciones que exige mucha técnica mucho oficio mucho sitio mucha veteranía y al entrar a matar el novillo ya no le perdonó enganchó además de una forma porque el parejo salió a la media vuelta pero el novillo no le perdonó y le dio una coronada de 20 centímetros en el muslo que esperemos que en 12 días pueda tomar la alternativa en la plaza francesa de viciers y vamos con alejandro peñalanda que recibió a la verónica más con gusto a su primer novillo tuvo un inicio muy tolero que este novillo fue muy protestado porque tenía esa encornadura de morube esa de esos que esos estrechos de sienes que caben en la muleta como ha sido siempre el toro de morube y para el colmo en uno de los de los viajes se cayó el novillo y ya estaba la bronca pero el presidente aguantó este novillo y bendito sea dios que lo hizo porque luego tuvo peñalanda un novillo con una clase un ritmo una nobleza de embestida realmente sensacional es cierto que le faltó más motor o más transmisión al novillo y peñalanda estuvo bien en un trasteo intermitente con buenos momentos más con momentos de mucha tolería este este joven novillero puede ser algo en el mundo de los toros si evoluciona y sigue manteniendo lo que nos ha gustado esa teoría que hoy nos ha gustado la pena es que le faltó ponerle un poquito más al novillo pues claro que le faltaba al novillo había que haberse lo puesto evidentemente estamos ante un novillero poco toreado pero la verdad que hubo momentos y muletazos sentidos que conectaron mucho con el público la pena que con la espada estuvo hecho un auténtico pincha uvas y luego ya en su segundo brindó peñalanda al público tuvo un inicio torero por abajo y tuvo un novillo que fue noble pero le faltó esos finales de seguir el vuelo de la muleta peñalanda estuvo firme estuvo bien en otro trasteo intermitente desaternó momentos mejores con otros momentos más de desacopre pero a mí me gustó estuvo torero y al final lo proclamaron triunfador de este certamen de las nocturnas en las ventas me parece muy bien pero bueno viendo yo la novillada la verdad que esperaba más de lo de Fermín Boorquez y que hubiera dejado desierto el trofeo porque la novillada no ayudó los novilleros estuvieron bien pero la verdad que también se esperaba pues igual un poquito más no sobre todo yo quería ver a peñalanda porque venía con ese auge y hace prácticamente una semana que había tenido las ventas tan importantes y nos hemos encontrado con un novillero muy interesante que le han dado el premio muy respetable quizás el que no sé si se lo merecerá bueno eso nos dejan ustedes en comentarios pero ese bumbo y ese ron ron de hace una semana pues como hoy quizás yo no lo he visto repito espero sus comentarios abro debate y yo me despido de todos ustedes pues diciendo como hago siempre que alarga vida a la fiesta de los toros